Buenos días señora Buenos días joven Me podría una quesadilla ¿De qué se la preparo? ¿De qué se la preparo? No, pues ¿cómo que de qué? Pues de queso Ay, es que sí me recuerda mucho a mi abuelo a ustedes Sí, está acabado de salir del horno Abuelo Padrino, nomás quería contarle que está bien bonito Cuyabacán Sí, me comí unas quesadillas, pero a diferencia de las nuestras Aquí las quesadillas son diferentes, como que no solo son de queso Sí, pero estaban bien buenas Sí, padrino Adiós padrino